Rudy Van Halon, que fue invitado a los campos de entrenamiento de Licey y ahora está en la Liga Paralela. Muy buen juego en esta primera oportunidad contra los Yankees de Nueva York. ¿Hace estuviste, o estuviste no, seguiste sacando pelotas como en los juegos de entrenamiento? Primeramente todo es gracias a Dios. Estamos trabajando duro, estamos enfocados con un objetivo de poder ayudar al equipo arriba. Esa fue la meta que vinimos para poder traer la corona nuevamente aquí con el equipo de Licey. ¿Experiencia cuando estuviste en la Liga Invernal con los azucareros? Sí, tuve mucha experiencia gracias a Dios. Estuve casi el año entero, el año pasado con los Toros. Y aprendí mucho, vi muchos jugadores veteranos, muchos novatos que estaban subiendo. Y me sirvió mucho gracias a Dios. Naciste en Santo Domingo, criado en San Pedro. Pero tu madre es holandesa. Mi madre es dominicana. Mi papá es de Curaçao. Pertenece a la Antilla holandesa. Estuviste jugando en la Liga de Alemania este año. ¿Cómo tuviste esa liga? En la Liga de Holanda. En la Liga de Holanda. Sí. Estuvo muy bien. Quedamos campeones, gracias a Dios. Creo que fue un buen año. Jugamos muy fuerte. Y gracias al Señor fuimos bendecidos. ¿El público? ¿Cómo apoyas a ese equipo? Oh, sí. Bueno, el público es bien apasionado. Cuando jugamos allá, se llenan los estadios, siempre nos apoyan, siempre están ahí en los buenos y en los malos momentos. Y creo que es una buena liga para jugar. ¿Queramente, Roddy, cómo ves ya tu participación en el resto de la liga para este año? Bueno, es una respuesta que no puedo darte todavía, pero tenemos un objetivo, como te dije. Y he tratado de ayudar al equipo para que consigamos la corona. Esa es la meta. Gracias a Rudy Vanderhoek, quien está en la receptoría del equipo de la Liga Paralela de los Tigres del Lisay. Gracias, caballito.